En los EVAIS de Pérez Celedón se pusieron en marcha una serie de cambios en la atención de la consulta externa que tiene como objetivo minimizar el riesgo de contagios con el nuevo coronavirus en los usuarios que acuden a estos centros médicos. Entre las medidas que se están aplicando en los EVAIS están fomentar la consulta indirecta de los pacientes con mayor riesgo de adquirir la enfermedad. Toda persona con enfermedades crónicas como diabetes, obesos, adultos mayores y portadores de enfermedades pulmonares crónicas que tienen una cita programada en los EVAIS y están bien de salud, pueden enviar a otra persona con la cédula del usuario a recoger las recetas y exámenes de laboratorio. Si el usuario solo tiene que retirar los medicamentos, se habilitó el teléfono 2785-3410. Ahí puede llamar tres días antes de la fecha para retirar las medicinas. Se le tomarán los datos para preparar las medicinas, esto con el fin de que el usuario u otra persona llegue al EVAIS, presente el documento de identidad, la copia de la receta para el retiro de los medicamentos al tercer día. Las consultas presenciales se mantienen hasta el momento normal para todos los pacientes que tienen citas programadas, exceptuando a los grupos de riesgo ya mencionados. Se solicita al usuario llegar a la hora de la cita, ojalá solo o con solamente un acompañante. Si la persona está enferma y pertenece a algún grupo de riesgo, debe acudir al EVAIS para ser atendido y que no se vaya a complicar su estado de salud, y deba trasladarse hasta el hospital. Debe llegar a la hora de la cita para evitar la espera y preferiblemente acompañado por una persona adulta. En los EVAIS, si el usuario tiene cuadro respiratorio, se le coloca la mascarilla para proteger al personal y al resto de personas, se separa del grupo en lo posible y se atiende con prioridad. Cualquier emergencia que se presente será atendida en los EVAIS como es de costumbre.